¡Suscríbete al canal! Caí en Nunca Duerme y siempre suena una canción que hice Desde que nació con violencia amaneció Es como papá decían por cosas que yo hacía Guacha a la policía mientras la fuma crecía Mi madre me bendecía y yo desobedecía Escuchando una canción Siempre quise una pistola, troca, dinero, cadenas Pero por encima comida para la cena Que mamá tuviera ropa, mi carnal, unos zapatos Y yo un balón de fútbol, aunque sea de los baratos No fui a la escuela, la calle me lo enseñó todo Incluso cosas que no saben, esos que tuvieron modos Señora, si Dios quisiera, pude haber sido doctor Nací en barrio de narcos, no sabemos de dolor Estos matas o te matan, desde morro, fumo, mata Cualquier pendejo y te mata, pero no todos lo tratan Miedo ni a Satanás Los que se mueren sin miedo es como si nunca se han ido Mi hermano sigue conmigo en mis pensamientos Me dijo yo te cuido y si alguien te toca lo siento Micrófono, la pistola está vibrando el corazón Amén, que comience la canción Do-Re-Ki-Klan La calle nunca duerme y siempre suena una canción que hice Do-Re-Ki-Klan Desde que nació con violencia amaneció Es como papá decían, por cosas que yo hacía Guacha la policía, mientras la fama crecía Mi madre me bendecía y yo desobedecía Escuchando una canción que decía